Tengan mucho cuidado a la hora de vender sus productos, sus vehículos por internet, porque una mujer conoció a una supuesta compradora que resultó ser una delincuente. La drogó, le robó su camioneta, pero también le tomó una fotografía que es pista clave para las autoridades, quien a esta hora la buscan por todo el sur de Bogotá. En este hospital del centro de Bogotá, se encuentra una mujer que ofreció su camioneta por internet y se encontró con una peligrosa delincuente. Ayer, una supuesta compradora la contactó. Se citaron en un barrio del sur de Bogotá para así verificar el estado de la camioneta. Se fueron a dar una vuelta en el carro y llegaron a una bomba a tanquear el carro para darle la vuelta. Entonces la señora la invitó a tomar un tinto y cuando se tomó medio ya se sintió mal, entonces ya se subieron a la camioneta, salió de la bomba y ya hasta ahí se acuerda. La mujer interesada en el vehículo resultó ser una delincuente que según los familiares de la víctima le dio un tinto con alguna sustancia que la tiene a esta hora inconsciente en el hospital. Pues estamos, están esperando que se despierte para tomarle unos exámenes para saber que tan intoxicada está. El hermano de la propietaria de la camioneta afirma que esta fotografía fue tomada por su familiar mientras la supuesta delincuente conducía el carro que iba a comprar. Ella estaba hablando con el novio, entonces le dijo, amor, yo estoy con esta señora, entonces ella le tomó la foto de perfil y se la envió al novio. Absolutamente todos los elementos de información que se puedan obtener durante un proceso investigativo son vitales. Ahora mismo la policía busca a la mujer por toda Bogotá para que responda por el robo y por la agresión a la dueña de la camioneta.